Buenos días compañeros, este es el taller número uno, nos tocó el tema número tres. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo son Román Rojas, Jorge Cruces, Max Pinoza, que les habla, y Gerardo Zuní. A modo de introducción, los vectores son muy utilizados para representar tanto fuerzas como movimientos, que se utilizan bastante en física como en el cálculo matemático. Cualquier problema puede ser llevado a un sistema de ecuaciones, mediante un cálculo matricial que se ha resuelto, que está ligado al cálculo vectorial, como bien saben. Para este caso, utilizaremos vectores de dimensiones y operaciones relacionadas a él. El tema tres, el problema uno y el tema tres, dice de la siguiente forma. Considere el cuadrilátido, cuyos vectores son A, 1, 2 y 3, B, 1, 4 y 0, 6, menos 4, 1, 1 y 10, menos 5, menos 5 y 13. ¿Qué se nos pide? En el punto A, graficar aproximadamente el paralelogramo con el eugéneo. Bueno, este fue el gráfico que nosotros hicimos en GeoGebra. Ingresamos primero en forma de vectores, cada uno de los puntos, y lo ingresamos en forma de punto para generar la figura. Unimos los vértices y esta fue la figura del paralelogramo que se nos generó. ¿Qué nos decía la parte B del problema? Calcule el perímetro del paralelogramo. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer aquí? Sacar los vectores asociados de dirección que había entre el punto A y el punto B. El punto B a C del C a D y el de A. Y luego, a cada uno de sus pectorizaciones, sacarle la norma. Al tener todas las normas, las sumamos y eso nos da el perímetro del paralelogramo que teníamos. Y que para el caso fueron 25,42 unidades. Siguiente. Letra C. La parte C demuestra que las diagonales AC y BD son ortogonales o perpendiculares. Para este caso, igual como en el problema anterior, sacamos el vector de dirección que había entre AC y entre BD. Que nos dio respectivamente el de AC menos 5,3 y como A1. Como a menos 1, ¿verdad? Y el BD nos dio menos 6, menos 9 y 3. ¿Qué hicimos con estos efectores? Una vez tenerlo, por propiedad, nosotros sabemos que al hacer una multiplicación producto punto, nos da que AC por BD es igual a 0. Eso es por propiedad. Al realizarlo, corroboramos efectivamente el cálculo. Siguiente, don Juan. ¿Qué pasa en el siguiente problema? Que nos decía, grafiquemos y corrobaremos el problema anterior, que fue el de los vértices, o sea, de las diagonales. En geogedra, graficamos, de la misma forma que lo hicimos anteriormente, las diagonales, y efectivamente corroboramos que son puertos figurados ortogonales, que nos dio el ángulo igual a 90 grados, que es el que tiene que dar. Siguiente. Problema 3. Esta fue la parte final del ejercicio. ¿Qué se nos pedía? Considerar la curva definida por una función que está compuesta por coseno de t, coma seno de t y elevado a t. Y determinar su curvatura y torsión. ¿Para qué? Para el punto t igual c. Sabemos que la fórmula de curvatura que se nos fue entregada en clase es la siguiente, que pueden anunciar ahí, que es la primera derivada por la segunda derivada, eso se le calcula la norma, y se divide por la norma de la primera derivada elevada a 3. ¿Qué fue lo primero que tuvimos que hacer para ir desarrollando? Calcular las derivadas. Calculamos la primera derivada, que nos dio menos seno de t, coseno de t y elevado a t. Y la segunda derivada, que nos dio menos coseno de t, menos seno de t y elevado a t. Como se nos pide evaluarla en el punto t igual cero, reemplazamos y nos dan dos puntos o vectores, que para el caso de la primera derivada es cero coma uno coma uno, para el caso de la segunda derivada es menos uno coma cero coma uno. Luego, solo lo único que tenemos que hacer es realizar el plazo de los cálculos correspondientes en la fórmula de curvatura. Reemplazando todo, vamos desarrollando. En la primera parte, que es la parte de arriba, la desarrollamos con el punto cruz, hacemos la matriz, desarrollamos el problema y nos da otro vector, que es el vector uno coma menos uno coma uno. Y la parte de abajo nos da, al desarrollarla, la norma, nos da raíz de dos elevado a t. La norma del vector que calculamos en la parte superior nos da raíz de tres. Y al desarrollar nos da aproximadamente cero coma sesenta y uno, como resultado para la curvatura. Siguiente. El caso de la torsión, similar a la curvatura, otra fórmula, tenemos que aplicar, reemplazar los valores. Ya tenemos las dos derivadas anteriores desarrolladas. Solo nos falta la tercera derivada, que aquí se incluye en esta fórmula. Realizamos el cálculo de la tercera derivada para este caso, que es ceno de t coma menos coseno de t y e elevado a t, reemplazándolo para el punto que se nos pide, que es t igual cero. Nos da el siguiente punto y vector, que es cero coma menos uno coma uno. Luego hacemos el reemplazo completo en la fórmula de torsión y, como pueden ver, nos da un valor aproximado de cero coma sesenta y seis para el caso de la torsión. Lo que hicimos en estos dos pasos, más que nada, fue desarrollar y reemplazar en la fórmula de torsión y curvatura especiada, que no hubo nada más allá de eso. Siguiente. Aquí tenemos la corroboración de algunos cálculos que hicimos para el caso de la torsión y que fue el tema del producto push y para el caso de la curvatura y torsión. Y ahí corroboramos más que nada los resultados que he escrito bien. Como conclusión, Bueno, para este podemos compro que utilizamos herramientas para el cálculo vectorial en este taller que hemos adquirido a través de las clases que hemos asistido. Pudimos reforzar con estos ejercicios contenidos y ejercitar problemas de torsión, curvatura, aplicando productos push con un poco de todas las cosas. Y aquí tenemos nuestra bibliografía donde sacamos material, sacamos la información del contenido del campus, videos de YouTube, los videos que el profesor tiene de Raúl y el libro de Matemática de Sáenz de Raúl. Y eso es todo. ¡Bravo! Bien, Max. La única opción del sitio es, recuerden que la ruta igual maneja tiempo, entre 5 a 7 minutos, duró 7.50. Vamos a buscarlo dentro de los parámetros normales, ¿ya? Para que manejen los tiempos. ¿Qué haces, brujos? Desde ahí también. Solamente me queda, lo está bastante claro, solamente me queda una pregunta, ¿Qué es? Todo lo es de los vectores asociados, de la B, B, C, creaste su vectore a partir de los puntos, ¿cierto? Sí. ¿Quién te entrega la norma? No mencionaste la norma, pero no para qué. ¿Qué entrega la norma? ¿Qué entrega la norma? ¿Qué entrega la norma de ese vector? De la norma que hay desde el punto A a B, para este caso. Sería su magnitud, su tamaño. A distancia. Para los juegales primeros, lo que se le hicieron ustedes, pueden sumar todos los tamaños de todos los vectores que hicieron desde inicial y final. Y bastante bien ahí que le pusieron unidades de medida, ¿cierto? Unidades de longitud, unidades de algo. Está bastante bueno. Pero cuando se calculaban la curvatura y la torsión, eso también lleva una unidad de longitud. Entonces ahí como observación tienen que, la curvatura recuerden que es una medida donde la línea tiene una curva. Entonces también lleva una unidad de medida. ¿Ya? Lo cual solamente es el numerito. Pero está bastante bien, está bastante claro. Los videos de GeoGebra están bastante buenos. Recuerden que GeoGebra es para corroborar lo que ustedes hicieron, no para graficar, no sea un dibujo. El tema del ángulo que pusieron entre medio de las diagonales para demostrar que si eran los tonales está bastante bueno. ¿Ya? Así que me quedó bastante claro en ese sentido. Solamente la observación de unidades de medida y la esperanza ha estado bastante buena. Le botaron un poco los tiempos, la introducción y la conclusión. Así que ha estado bastante bien. Ya, termino la rúbrica y se me interro. Gracias. Gracias.